¡Hola! Hoy te enseño a hacer esta decoración súper fácil y económica con papel. Queda perfecto para que puedas decorar algún espacio en estas fechas de día de muertos. Para hacer esta decoración voy a estar utilizando pliegos de papel china. Y aparte de este papel china voy a estar ocupando tijera, pegamento, regla, un lápiz o un lapicero para marcar y también un cúter. El pliego de papel china lo venden de esta forma, está el pliego y viene marcado con estos dobleces. Entonces yo voy a seguir los dobleces que ya vienen marcados y bueno a lo largo voy a estar doblando justo a la mitad de esta forma. Y con la ayuda de un cúter voy a recortar de esta forma y ya tengo esta pieza. Voy a estar igual recortando por todos los dobleces que ya vienen marcados en el pliego de papel. Así me va a quedar. Ahora voy a ocupar solamente esta pieza por lo pronto. Entonces voy a doblar a la mitad de esta forma, de manera vertical. Entonces doblo a la mitad con mucho cuidado. Estos papelitos son muy muy delgaditos. Entonces voy a doblar con mucho cuidado para que no se rompan. Después de doblar una vez a la mitad vuelvo a doblar otra vez justo a la mitad y me va a quedar algo así. Ahora con la ayuda de una regla voy a estar marcando en todo lo largo cada dos centímetros. Puedes omitir el uso de la regla, lo puedes hacer como al tanteo, pero bueno yo lo hice con la regla y marqué dos centímetros. Entonces justo en esas marcas voy a hacer pequeños cortes pero sin llegar a la orilla o al extremo, a la otra orilla de enfrente. Entonces solamente voy a estar cortando y dejando un espacio en la otra orilla como de medio centímetro. Entonces así es como quedan estos primeros cortes. Ahora voy a girar y en medio de esos espacios o el ancho que queda voy a estar haciendo otra vez otros cortes. De la misma forma sin llegar al otro extremo, sin llegar a la otra orilla. Y así me voy por toda la tira de este papel. Después de eso con mucho cuidado voy a volver a acomodar y a quitar los dobleces, abrir toda esta pieza de hoja o de papel. Voy a acomodar con mucho cuidado y luego voy a girar de la siguiente forma. Y así es como me queda. Ya vieron queda muy muy bonito. Aquí ya hice otro color y bueno aquí le voy a estar colocando un poquito de pegamento para unir los colores. Espero que te haya gustado mucho este video. Son ideas súper súper fáciles que puedes ocupar y muy económicas. Que puedes hacer para este día de muertos y para adornar o decorar algún espacio. Nos vemos pronto en un próximo video. Adiós.